Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Moscú admite que la ayuda de Occidente ha retrasado su ofensiva en Ucrania. Entre tanto, Kyub acusó a los rusos de irrespetar corredores humanitarios en la acería de Azovstal. No olvides dejar un comentario en este video, estaremos al tanto de todo lo que comenten. Por primera vez en 71 días de conflicto, Rusia reconoció este jueves que el apoyo occidental a Kyub ha frenado su ofensiva en territorio ucraniano, al tiempo que Moscú y las autoridades de Kyub se acusaron de violar el cese del fuego anunciado para continuar la evacuación de los civiles refugiados en la planta de Azovstal. El portavoz del Kremlin afirmó este jueves que la ayuda militar y la información de inteligencia que los países occidentales proporcionan a Ucrania ha impedido que Rusia concluya rápidamente su ofensiva. No obstante, Peskov insistió en que dichas acciones no tienen capacidad para impedir que se cumplan los objetivos de la ofensiva rusa, que ya cumple 10 semanas, ha causado miles de decesos y ha hecho huir a 5,7 millones de ucranianos del país, según los datos publicados por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados. A esto se deben añadir los más de 7,7 millones de desplazados internos, por lo que las personas que han dejado su hogar a causa del conflicto superan los 13 millones, más de la cuarta parte de la población del país. Hasta ahora Moscú solo puede reivindicar el control total de una ciudad de envergadura, Gerson, pero mantiene su ofensiva en el este con arremetidas en la región de Donetsk. Moscú también espera que tras dos meses de asedio y estallidos pueda hacerse con el puerto estratégico de Mariupol. Precisamente esta ciudad del sureste de Ucrania ha concentrado la tensión en la última jornada del conflicto, pues la ONU inició este jueves una nueva operación para evacuar civiles del complejo siderúrgico de Asustal, en donde están atrincherados combatientes ucranianos y civiles. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. El 9 de mayo es una jornada festiva en la que se celebra el día de la victoria soviética frente a la Alemania nazi. Para ampliar este tema nos vamos a Moscú, hablamos con Fernando Salsines de la Agencia EFE. Fernando, este año se le quiere dar un especial simbolismo a este día. Buenas noches. Bueno, ante todo quería comentar que realmente este día, el 9 de mayo, es una fecha muy importante para el pueblo ruso. Hay que tomar en consideración que se trata de una guerra en la cual murieron más de 20 millones e incluso esa cifra podría ser mucho más grande. Por tanto, incluso al cabo de 77 años sigue siendo una fecha que los rusos enfrentan, o sea, perciben con mucha sensibilidad. Incluso hoy el Sion, uno de los centros de investigación social más reconocidos en Rusia, hizo una encuesta en la cual el 68% de los rusos valoran como esta celebración como la más importante de todas las celebraciones. Por supuesto que esto es aprovechado en estas circunstancias concretas por el Kremlin y por Putin, que ha vinculado en una manera, ha tirado una especie de paralelo con la situación actual en Ucrania, o sea, uno de los objetivos ya mencionados en esta contienda, que los rusos llaman operación militar especial, o sea, aquí se evita el operativo de guerra para definir esta contienda, es la desnazificación del régimen ucraniano. Y justamente en ese sentido, Putin en estos momentos va a enfrentar, o sea, va a recibir una celebración que va a ser sui generis, ¿no? Porque al cabo de 77 años vuelve a enfrentar un país en medio de una contienda militar. Claro, Fernando, para esa fecha, para ese 9 de mayo, también se espera que Putin haga todo lo posible para hablar de victoria. Bueno, se espera que posiblemente, bueno, él tratará de dar algún resultado positivo o alguna victoria, vender alguna victoria al pueblo ruso, que podría ser la victoria en Mariupol. Mariupol ha sido, digamos, la joyita preciada, o sea, uno de los objetivos de esta parte, de este momento de la campaña, y prácticamente lo que le faltaría sería, ¿cómo se llama? Vencer en la zona de la acería de Azovstal, donde todavía hay un grupo de militares ucranianos que mantienen la defensa. O sea, están en una situación muy difícil porque están bloqueados, no tienen acceso a medicamentos, no tienen acceso a alimentos, y por supuesto, la situación es prácticamente desesperada, ¿no? En estos momentos, el Kremlin y Rusia aseguran que no están llevando a cabo ninguna operación de asalto, pero sí buscan mantener a raya y bloquear al máximo cualquier intento de movimiento de estos militares, o sea, nada más se asoman de las catacombas, ya los castigan con artillería, los castigan con sistemas reactivos, los castigan con armas, y de hecho ya las tropas rusas están físicamente en la zona de la acería, ¿no? Han habido diferentes informaciones contradictorias de que si los repelieron a los rusos, de que se mantienen, pero bueno, el caso es que todavía esta situación sigue bastante tensa, y habría que esperar a ver varios días, que quedan unos cuatro días, para que se defina si Putin podrá dar esto como una victoria, o simplemente se referirá a otras victorias en el frente ruso-ucraniano. Claro, porque también se especulaba que podría hacer algún tipo de anuncio Vladimir Putin, ¿qué puede pasar a partir de ahora? Bueno, mira, se ha hablado mucho por los medios ucranianos y occidentales de que busquen cambiar el estatus del conflicto, o sea, hasta ahora, como yo dije anteriormente, se considera que esto es una operación militar especial y se ha barajado la posibilidad de que Rusia declare oficialmente la guerra ucrania, lo cual implicaría la posibilidad de una movilización militar a gran escala en todo el país, ¿no? Lo cual, una opinión que ha sido descartada por el Kremlin a su vez, que ha negado que exista esa variante, que se estudie esa variante, y que prácticamente el mantra es que la operación va según lo planificado, que todo marcha normal, o sea, no se sabe qué fue lo planificado, no se sabe cuál es el ritmo que esperaban tener, pero bueno, ese es lo que oficialmente afirman que la operación marcha según lo previsto por las autoridades militares rusas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.